El día de hoy vamos a dorar las tilapias y es que nos fuimos a Walmart Vamos a agarrar abocates Están duros Limones Nos vamos a llevar lo más importante Aceite Yo creo que uno de estos está bien Les voy a enseñar más o menos la forma en la que como yo Sazono y preparo las tilapias Primero les hacemos el corte normal como están viendo De esa manera les vamos a poner después Si más que nada el ingrediente para que agarre un poco de sabor Y ve que los pescados a veces no agarran bien el sabor Entonces ahora lo que vamos a hacer es Ponerle un poquito de sal No, primero limón Vamos a ponerle primero limón en toda esta parte que le cortamos Para que quede con el saborcito al limón Toda la carne se le pone de los dos lados Yo normalmente es lo que hago Ahora no tengo el sazón que normalmente ocupo Pero voy a usar este que también es bueno El limón, la sal y un poquito de ajo Ya cualquier cosa si le hace falta Un poco de sal ya uno le puede estar poniendo al gusto Cuando ya se lo está comiendo Ahora le vamos a pasar a agregar la sal Toda la parte que abrimos La sal Ponerle bastante sal Porque si no después el pescado no sabe a nada Y no está muy bueno Aunque esté bien tostado no sabe muy bueno Si no tiene sabor Paremos la parte de frente Por los lados Adentro Por todos lados va a quedar el sal Y ahora lo que les digo El ajo Pero yo le pongo ajo en polvo Le pongo un poquito de ajo Para que le dé un poquito más de sabor Como les repito no tengo el sazón El que normalmente yo ocupo Y que les pongo Pero bueno Vamos a ver que tal quedan Con un poquito de ajo Este mismo proceso Este procedimiento Se lo va a estar haciendo A todas las tilapias que hay aquí Aunque tengo otro sazón Que lo voy a usar también Más adelante Así es que Seguimos aquí En adobando O sazonando las tilapias Si ustedes gustan Pueden ustedes sazonarlas Ahora si que Como ustedes lo gusten hacer Yo normalmente lo hago así Con limón Sal Y un poquito de ajo A veces Como les digo El otro sazón Que yo no tengo Ahora no lo tengo Porque pensé que lo tenía Y se me terminó Entonces lo que uso Ahora es un sazón de pescado Pero el problema Con ese sazón de pescado Que si ustedes le ponen demasiado Se puede quedar El pescado muy salado Este es el que voy a usar Le vamos a poner un poquito También así Entre las cortadas Que hicimos Con el cuchillo Tratando de que no quede tan Tan amontonado Porque como les repito Este sazón Es muy salado Y puede ser que el pescado Quede muy salado Y a veces no está bueno Es mejor que le haga falta Un poquito de sal A que le sobre Pero bueno Así siguen Y ese procedimiento Lo van a hacer A las otras A ver que tal sale Esta como tiene mucha carne Está bien grande Esta mojarra También tiene bastante carne Entonces lo que Vamos a hacer Le voy a enseñar Otro truquito Que yo es lo que le hago A las mojarras Que están bien carnosas Así Para que se cocinen bien Ya que si no las cocinas Muy bien No saben buenas Y te dan asco después Entonces ven Le corto por la parte de arriba Para que quede el filete Así Y por ahí mismo Bueno este le voy a arrancar Un pedacito Lo vamos a hacer Como un pedacito de filete Empanizado Pero normalmente Eso es lo que yo le hago A las tilapias A las bien grandes Que tienen harta carne Les corto un pedazo Bueno este Le voy a cortar un pedazo Nada más Dos pedacitos Uno de cada lado Para tener Para hacerlo como Como filete Pero normalmente Yo lo único que hago Es cortarle la parte de arriba Y por ahí mismo Le meto también Es bastante sazón Estas Vamos a checar Que no tengan hueso No tienen Entonces le vamos a poner Un poquito de sal Al gusto Ahí por los dos lados Un poquito de sal Un poquito de ajo Y si ustedes gustan Le pueden poner también limón Que sabe más chingón Ahora A adobar la mojarra A empezar A freírlas Ahora sí Vamos a que se caliente Y vamos a empezar A meter los fish Y vamos a empezar A echar las mojarronas También carnudas A ver que tal salen Ahora la primera La segunda La cera Y aquí siguen las mojarras Cocinándose De este lado Ya están medias cocinadas Unas Pero aquí ya empezaron Los pinches gatos A chingarse Las mojarras Ya se acabaron Aquí hay camarones Y ya hay más Seguimos Ok por acá La parte de dentro Tenemos un poquito De arroz Amarillo Un poquito De frijoles Fritos Con cebolla Las mojarras Aquí ya listas Para el ataque Ahora empezamos A comer Un ratito Vamos a empezar Para comer Ya las mojarras Y bueno No podía faltar La salsa De aguacate Bien picosa Para que Quede sabrosa También el limón Y otra cosa Obviamente No podía faltar La salsa valentina Ahora sí Con su permiso Le vamos a entrar Están bien carnosos Me dieron chingonas ¿Esta? Esta igual de picosa Esta de mano Vamos a ver Cuídate La gramellene 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 La gramellene